Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender en el Soundforge Pro, en su versión 2, cómo mezclar dos canciones. Yo de aquí ya preparé dos clips, dos canciones que quiero pegar. Si observamos, bueno, a lo mejor probablemente no les aparezca esta barra que yo tengo aquí arriba. Esto es muy fácil de sacarla solamente, probablemente tengan aquí deshabilitado. Así es como les aparecerá a ustedes. Le dan View y ver aquí en esta parte, al momento que le dan clic les aparece esta barra, ¿no? Y esta, bueno, esta barra también la pueden editar, la pueden adaptar como ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Después lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos las dos canciones, o tres, las que queramos pegar, yo lo que normalmente hago es cerciorarme para que no haya tanto espacio al inicio, ya que lo que quiero es entrelazar las dos canciones. Obviamente necesitamos ver cualquiera que sea primero o cualquiera que sea después. Bueno, si observamos aquí, esta canción debe estar un poquito más fuerte de volumen. Mucho más presente. Esto debe ser más suave. Entonces, lo que yo hago es normalizar. Le pongo en 16 niveles en Music. Le doy Proceso. Y automáticamente ya me le sube el volumen, ¿no? Después, lo que hacemos es checar a la canción, le doy Comando C. Y obviamente, pues, quiero que al final de la canción, me entrelace las dos canciones. Entonces, aquí en este punto, quiero que en este punto. Pero si yo solamente le doy Control, sería Comando, perdón, Comando V, en Mac es Comando V. Este, automáticamente aquí me va a separar. Y me va a cortar la canción. Y eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que automáticamente se entrelazcan las dos canciones. Entonces, lo que hago es irme a esta parte del Mix. Para eso nos sirve. Le damos clic ahí y automáticamente se nos abre una ventana. Y tenemos el nivel de los dos clips que voy a pegar y al destino donde lo voy a pegar. Obviamente, este, ya normalizamos la otra canción. Ya no queremos subir volumen ni bajar nada. Aquí abajo aparecen un Fade In y Fade Out. Eso es para que suavizar la entrada de la canción. Yo en lo personal la puse en cero porque no quiero que me afecte. Es decir, quiero que entre con la misma fuerza la canción. Y si yo se la activo aquí y pongo que tantos segundos, automáticamente la canción empieza de más suave, más fuerte. Y bueno, para mi gusto no. Lo que quiero es que entre la canción con toda su fuerza. Y aquí tengo un preview para escuchar la canción como entra. Obviamente la otra canción está como que medio tono arriba. Un poco así. Se ve un poquito como que desafinación. Bueno, pero lo que quiero ahorita es pegarlo en el proceso. Y automáticamente aquí ya me mezcló la música. Y aquí automáticamente las canciones se mezclaron, se entrelazaron y ya. Y puedo seguir pegando aquí más canciones y lo que necesite. Incluso diferentes tipos de canción. Y bueno, ya al final ya nada más le pones, le das salvar y ya. Cuando termines lo salvas en mp3, en el tipo de formato que tú quieras trabajarlo. Y bueno, eso es todo. Espero te haya servido este video. No te olvides suscribirte al canal, dale like, compártelo con tus compañeros. Y bueno, más adelante subiré otros tips aquí para Soundforce para Mac. Saludos.